Yeah, yeah, José, José y Cafú, al fecho y sin censura, dímelo papi En la calle el calor, el pueblo busca valor, José, José y Cafú, traen el clamor Contra los corruptos, sin compasión, luchamos juntos, somos la nación Por los migrantes y los olvidados, no paramos siempre a su lado Al fecho y sin censura, la verdad sale dura Criticamos a los malos, no hay censura, no hay censura En Honduras no se acaba, el gobierno nos engaña Nuestra voz nunca se apaga, la verdad no se calla Contra los corruptos, sin compasión, luchamos juntos, somos la nación Por los migrantes y los olvidados, no paramos siempre a su lado Al fecho y sin censura, la verdad sale dura Criticamos a los malos, no hay censura, no hay censura En Honduras no se acaba, el gobierno nos engaña Nuestra voz nunca se apaga, la verdad no se calla Contra los corruptos, sin compasión, luchamos juntos, somos la nación Por los migrantes y los olvidados, no paramos siempre a su lado Al fecho y sin censura, la verdad sale dura Criticamos a los malos, no hay censura No hay censura, no hay censura Reggaetón con conciencia, José José y Cafú, resistencia Cada verso es fuego, nunca me niego Al pecho y sin censura, la verdad sale dura Criticamos a los malos, no hay censura, no hay censura José José y Cafú, con ritmo y cultura Nuestra misión perdura, donde la verdad perdura Nuestra misión perdura, donde la verdad perdura Nuestra misión perdura, donde la verdad perdura